¿Cómo se terminó? ¿Cómo le expreso esto a mi corazón? ¿Cómo lloro? ¿Cómo sufro? ¿Quién sabe? No sé cómo explicarte, no sé cómo pensarte, esperarte, llorarte, ¿para qué? Si con una vez que te pensé me lastimé, no me corté las venas Y es que soy un cobarde, se acabó mi corazón, pues lo hiciste desechable Nunca me he sentido tan solo, y es que con mirarte pensaba que lo tenía todo Soy un cobarde que a pesar de perderte no hago nada para recuperarte Tú te fuiste de mi lado, lo sé, tú te fuiste de mi lado Y mira dónde quedé en el rincón, dónde te lloré ese rincón Dónde te extrañaré ese rincón, dónde mis penas ahogué No quiero llorar, y es que no quiero pensar Y es que no quiero estar sin ti Pero ya no vuelvas aquí Te juro que lágrimas tengo para llorar mil años Pero no quiero llorar, quiero sacarte de mi lado Disculzarte para ya no sentir nada Pero cuando lo intento, vuelvo a ver tu cara Esa cara de maldad, y recuerdo ese momento que me dijiste Lo nuestro no puede seguir más En ese momento, mi corazón se destruyó Y se preguntó, ¿por qué se enamoró? No grito tan fuerte, ni casi me muero Por lo que sintió, pues se destruyó Bien, esta canción la pensé Cuando esa persona me dejó No diré su nombre, no vale la pena Tiene razón, no soy tan fuerte como pensaba Y tal vez no tenga joyas, ni dinero Ni autos lojosos, ni siquiera un empleo Pero tengo algo que nadie te va a dar Amor verdadero, felicidad Y un corazón entero Porque no quiero llorar Y es que no quiero pensar Y es que no quiero estar sin ti Pero ya no vuelvas aquí